Bienvenido Jorge Castel Gracias Rubén Darío, como siempre un gusto estar contigo este viernes de Cultural Como siempre hemos traído música, música para alegrar ya la entrada al fin de semana Hoy tenemos un dúo, un dúo musical, el dúo Alvestegui y Bedregal ¿Qué te parece si presentamos al primer integrante? Sí, Martino Alvestegui es productor musical, 10 años en Submarine Producción Estudios en guitarra, clásica y piano moderno en el Conservatorio Plurinacional de Música Trabajó con Manuel Monroy Chazarreta, con el Papirri Claro, le grabó el disco al Papirri, 60 años Con Sergio Antezana, Moro, Lucieli, Zumi, ah mira pues nuestra caserita Ahí faltó Jorge Castel Tere Morales, Mao Montero, te has llevado a todos los artistas de trayectoria Y conscientemente debes tener mucha influencia de ellos Bienvenido pues Martino Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá para compartir con la Cami Cami, Cami Bedregal Cami Bedregal en la música desde muy pequeña Dice Madrina Liuba María Jaiva es cantautora curvana Y tiene siempre el apoyo de su familia para esto del canto Con Martino dice así, rotundamente, está haciendo un sueño realidad El dúo combina sonidos, el dúo Alveste y Gui Bedregal combina sonidos acústicos con tratamientos de estudio Buscando un discurso tonal moderno con guiños de antaño Presentando covers con arreglos propios Actualmente trabajan en composiciones propias con influencias de músicas latinoamericanas y ritmos cotidianos ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo se conocieron ustedes? Más bien, Camila bienvenida también Bueno, muchas gracias de verdad, en serio, qué lindo que tengan este espacio Y gracias por recibirnos Y no creo que terminen siendo el dúo Camila, o el dúo Bedregal Alveste Quizás le pongan un nombrecito más serio Más comercial, más vendedor Hay que pensarlo Nos agarraron en curva en la entrevista Sí, total Pero nos conocimos justamente con la canción que vamos a presentar ahora Que es un cover de una serie animada, Adventure Times Yo publiqué algo en Facebook y Camila me escribió Sí, no, fue una cosa así de, o sea Podemos hacer algo juntos, algún momento ¿Algo se conocían? No, no, no La magia de Facebook otra vez, ¿cuándo? Sí, es la típica de, yo canto y agrego gente que hace música Él es productor, entonces agrega gente que hace música también No nos conocíamos ¿Y cuánto tiempo que se conocen? Unos seis meses, ocho meses Sí, no más Este año hemos empezado con esto A ver, ¿qué es el seis meses? ¿Qué oferta tiene? Vamos con la Claro, aprovecharemos al máximo Esto es música, así que Camila Bedregal y Martino Alveste Una serie que yo amo Es para niños, pero la musicalidad es increíble Que la verdad, la original es bajo y voz Pero nosotros le hicimos una cosa orquestal A ver, vamos a mandar La escuché ayer así brevecito a Camila Bedregal Y la voz es espectacular Gracias Pero la queremos escuchar en vivo A ver, vamos entonces Mándanos entonces Música maestra 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 Muy bien Ah Que lindo Que lindo Esto es lo que estamos trabajando Ahí está la voz ¿Y es el primer ciclo Este, Martino? Sí Este, este es el primero Que hemos trabajado Es el primer cover Que hemos hecho La primera cosa que hemos hecho en la vida. La vida juntos, yo le mandé las pistas. ¿Y qué tal? ¿Cómo han de engancharlo? La química, ¿qué tal? Porque esto tiene que ver química, ¿no? Desde que te presentas. Increíble, con Camila es una artista tan natural que a veces mi escuela la entorpece. ¡No digas eso! Yo voy con tal quinta, tal arreglo, y no importa. Eso no importa, porque ella tiene la oreja, entonces ellas usan sus armonías vocales, sus arreglos vocales. Y bueno, siempre trabajamos en el estudio de a poquito, digamos, ¿no? O sea, mandamos, ¿puedo mostrar? Claro. Empezamos con una base muy sencilla, que es un teclado Rhodes, de esos tiempos sesenteros, digamos. Buenísimo, me encanta el sonido. Muy vintage ese teclado, ¿ah? Esa es la base de todo, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos al momento de presentar nuestro dúo, la idea es mostrar una música, pero con un discurso tonal. Entonces, Camila graba con revers, con delays, hacemos revers al revés, para generar todas estas capas, digamos, vamos agregando. Son, no sé, puros sintetizadores, cosas que, claro, es muy difícil presentarlo en vivo, digamos. Es la primera vez que nos presentamos en vivo, pero más bien con la tecnología que hay ahora, lo podemos poner todo y samplearlo. Digamos, tendría que preguntarte, ¿para quién es la música que ustedes están haciendo? ¿Para quién están preparando la música? ¿Para qué grupo? ¿Para qué gente? Mucha, ya, buena pregunta. ¿Para quién sería? Una gran pregunta. ¿Para Face? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que con Martino, o sea, yo realmente lo admiro muchísimo. O sea, él me tira demasiadas flores para lo que él hace. O sea, yo siempre que estoy en la cabina, él tiene una pantalla en donde yo veo todo lo que él está haciendo, ¿no? En la consola y digo, no entiendo lo que haces porque parece magia. O sea, realmente. Y creo que en realidad nos hemos encontrado ahí, solamente hemos dicho, hagamos música. Y luego, o sea, de paso, de paso ha sido como, de ahí nos hicimos amigos. Entonces, trabajar con alguien con quien conectas así al tiro, porque además ha sido así, o sea, nos hemos conectado muy, muy bien. Y hemos dicho, bueno, seguiremos haciendo y será para la gente que le guste, pero si no, por lo menos a nosotros, ¿no? O sea, hemos hecho una música que nos gustaba hacer a nosotros con los sonidos que nosotros estamos buscando. Pero, claro, siempre publicábamos pedacitos de lo que trabajábamos y, o sea, mil views en un día. Porque Camila tiene un alcance en las redes tremendo. Está transmitiendo ahorita, ¿no? Sí, abriendo estos videos. Tengo menos de tres mil seguidores, Camila. No, no tanto. O sea, tengo menos de tres mil seguidores, pero sí, mi comunidad de Instagram es muy fiel, entonces, hola. Sí, no, la respuesta de muchas personas y, bueno, amigos, colegas músicos que la han escuchado y notan ese talento, ¿no? Entonces, con Camila no pensamos parar. A ver, anotar ese talento. Has traído la guitarra, a ver, ¿qué vamos a cantar con la guitarra, Martino? Con la guitarra. Con la guitarra. A ver, regálanos un tamita para que se escuche bien el acústico. Ya, ya. La guitarra. Bueno, pero nuestra música no solo es sintetizadores y efectos, también tenemos mucha... Mucha escuela boliviana, ¿no? O sea, nuestros sonidos de... Raíces. Nuestra música, ¿no? Total, total. Entonces, una versión de Como un Fueguito. Ah, buenísimo. Con el clásico. Es un clásico. Clásico. Matilde Casasol. Matilde. Matilde Casasol. Se apagó el amor como un fueguito. Como un fueguito, muerto de frío. Nunca más veré arder sus ojos, arder sus ojos, tan amorosos. Ay, del amor que se ha apagado, tanto dulzor que me ha robado. ¿Cómo iba a pensar que acabaría si me decía siempre te he de amar? Se apagó el amor como un fueguito, como un fueguito muerto de frío. Nunca más veré arder sus ojos, arder sus ojos, tan amorosos. Ay, del amor que se ha apagado, tanto dulzor que me ha robado. ¿Cómo iba a pensar que acabaría si me decía siempre te he de amar? ¡Bien duro! Bien dulce, bien Muy especial Cada palabra le pone una emoción Y es algo muy difícil Y vas a seguir Es que me mata, me mata O sea, de verdad, no puedo Y ahí en el medio Tal vez el amor Hay algo entre ustedes Hay un amor fraternal De amistad Un cariño y un respeto a Camila Qué lindo eso Y en qué se inspira Camila Para cantar, tal vez compone también Compongo, estoy empezando a componer ¿En qué te inspiras? En lo que venga Ya, pues Ahorita justamente estoy Súper enamorada de mi pareja Por eso así yo Martino no Vale la creación Y he hecho, he compuesto por primera vez Un tema que me gusta, yo ya hacía cosas Digamos desde mis 17 Pero nunca me gustaba Lo que componía O sea, me hacía muy ñoño O muy equis Y el otro día De repente así El amor Y ahí se salió un tema Pero mi inspiración siempre ha sido Lo que siento cuando canto O sea, es una cosa que no puedo describir Es como si algo estuviera pasando a mi alrededor Y yo no lo entendiera Y eso me fascina El amor, el paisaje Experiencias de la vida Sí, sí, total Todo tiene que ser súper, súper real Súper real Entonces también agarro mucha inspiración De los cantantes que me gustan Y que siento que son reales Sabina, Amy Winehouse O sea, qué sé yo Hay una canción que me fascina Que siempre ha sido como mi guía De qué haría si hiciera cosas nacionales Que es Cantarina De Willy A ver, un poquito de eso ¿Puede ser? Ustedes la saben La han cantado en el ensayo No, no, no hemos cantado en el ensayo Ah, bueno No son otras cosas A ver, a ver qué tenemos ahora Bueno, aparte de la guitarra Cosas clásicas Este es un mashup de tres canciones Que salió de puro juguetear con la música Sí, total Haciendo las pistas Entonces, bueno Esto es todo sampleado Nosotros agarramos música de otra música Ponemos las líneas melódicas Y podemos ver que todo cuadra Entonces, este es Natty Peluso Daft Punk y LP A ver, vamos a escucharlos ¿Cómo suena, maestro? A ver Lo que sí le puedes bajar un poquito a la pista Porque me suena muy fuerte Porfis Ahí está Me empiezo a molestar Que haga frío en la ciudad No le vas a poner No paro de apagar Ese despertador Cansada de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Me empiezo a molestar Que haga frío en la ciudad Que haga frío en la ciudad No paro de apagar Ese despertador Cansada de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Conozco esa pesada Conozco esa pesada sensación De soledad Pero a quien esperamos ¿A quién esperamos? Melancolía barato En la televisión A 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 la televisión ¿Y qué pasará allá afuera? Comencé a acostumbrarme A ese ruido de la vereda Puedo rebobinar Y poner pausa Lo que suceda Pero a las 3 de la mañana ¡Gracias! 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 Me encantó Me encantó Sedan un aplauso que bueno, a ver, ahí en cabina también apláudense están hipnotizados ahí en la cabina excelente, buenísimo son tres canciones corazón estás hipnotizado con con los sintetizadores hasta con la guitarra la voz es sensacional hasta cuando habla Camila ay gracias y Camila aquí a 5 años Martino, donde se ven tienen alguna línea que van a seguir, algún proyecto así no quiero decir que no sea serio lo que están haciendo, pero es que a veces hay cosas que salen en un momento y después se van hay cosas que se proyectan a mucho tiempo, ¿cómo lo ven? como dijo Camila tiene una composición, ahorita estamos trabajando su composición, estamos haciendo arreglos viendo qué instrumentación entonces todo en estudio, yo soy muy vital maniaco por mi estudio él vive en un estudio, te digo vivo en esa cueva entonces estamos haciendo arreglos de cuerdas con todas estas texturas más o menos como Sartre & Peppers sí, total estamos buscando tonos, sonidos pero ya para nuestra música el primer disco digamos unos ocho temas puede ser sí, sí pero claro, igual presentando nuestros inicios que es todo eso presentaciones locales por ejemplo ya se vienen las presentaciones en locales en algunos lugares donde puedan abrirse cancha y puedan ser más visibles algunos estaban para empezar mira que con la tecnología de ahora claro, ¿no? si es llevar la tablet poner efectos se puede o sea porque nuestra música es muy basta o sea, tiene muchas cosas que yo no puedo claro no puedo tocar tanto o no tenemos sus integrantes o lo que sea pero ahora con la tablet tienes una orquesta a tu disposición totalmente entonces claro podemos llevarlo donde sea sí, yo creo que en realidad ahorita es como que el momento de empezar a armar todo lo que queremos armar o sea, para mí nuestro proyecto más grande ahorita es el primer disco excelente y cuando ya tengamos compos ir y lanzarnos con el disco ¿no? porque claro o sea, no sin desmerecer a la fantástica cantidad de artistas que hay acá en La Paz particularmente que hacen covers pero yo he hecho desde que canto digamos en escenario toda la vida he hecho covers y este proyecto que me fascina tanto que estamos haciendo con Martino y que nunca había hecho click con una persona musicalmente hablando así me gustaría ir y lanzarnos directo con nuestra música o sea, tener un par de covers para animar a la gente pero sí que la gente no se escuche a nosotros claro, pero son covers completamente nuestros son nuestras versiones nunca vas a encontrar una versión con Peluso y Daft Punk excelente excelente pero sí hay que hacer música hay que hacer que bien y a nosotros nos encanta descubrir talentos lo hemos hecho durante el tiempo que estamos con nuestros streamings tanto en La Razón Radio como también en el Piedra Papel y Tinta con Claudia Benavente así es así que los viernes están hechos para ustedes para los talentos para los artistas nuevos como Camila y Martino algo más pues por favor caserita claro y Martina también muy seguidor de La Razón Radio siempre está pendiente de los artistas siempre está ahí poniendo el like la camiseta poniéndole like también entonces bueno justamente a las 10 de la mañana vamos a estrenar un videoclip nuestro primer videoclip hoy hoy a las 10 en 5 minutos en 5 minutos sale un cover que hemos hecho de Natalia La Furcada y Soledad y El Mar esto lo grabamos en un taller de grabación y procesos vocales de mi estudio Sumen Productions que bien entonces no solo está una versión nuestra sino están los integrantes de los participantes del taller haciendo coros están en el video porque eso es algo que nos gusta en el estudio es que sea todo nuestro digamos entonces vamos con la fuerza van a alucinar volamos con el sonido de Martina perfecto en el canto de las olas encontré un rumor de luz con un canto de gaviotas supe que allí estabas tú despidiendo últimamente todo lo que sucedió hoy saludo a mi presente y justo de este dulce adiós voy a navegar por tu puerto azul quisiera saber de dónde vienes tú vamos a dejar que el tiempo pare ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir embriagándome en su aroma algo nuevo descubrir voy a navegar por tu puerto azul quisiera saber de dónde vienes tú vamos a dejar que el tiempo pare ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que me cante el mar un bolero de soledad que me cante el mar un bolero de soledad que me cante el mar un bolero con soledad que me cante el mar que ando sola con soledad y el mar bravísimo canto fresco canto ah genial que lindo si a ver es la primera vez que yo lo voy a ver por si acaso que lindo para estrenarlo nos adelantamos a ver mejor anuncia en exclusiva para la razón radio soledad y el mar un cover que hicimos con Camila Bedregal a Martín Valvesti en los estudios Sumerine Productions en el taller de grabación y procesos vocales ay que cosas tratados en el taller de grabación de la grabación de la lágría lo voy a ver en la grabación sobre la grabación en el taller de grabación a Martín Valvesti de la grabación que nos ayudó y cerrar a Martín Valvesti Gracias. 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 ¡Camila! ¡Qué lindo! ¡Qué lo siento, Camila! ¡Qué lindo cumplir tus 15 años aquí en la Razón! ¡Mis 15! Gracias, pues, Martino. Felicidades, Camila, por tu linda voz, por tu talento. Te queremos ver de aquí unos cinco años. Sigan adelante. Y ya verás cómo habrás evolucionado. Unos meses van. Unos meses nada más. Ya te lanzamos aquí en la Razón Radio. Ya te lanzamos en la Razón Radio, así que bienvenida cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias, Martino. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Camila, por venir a la Razón Radio. Muchas gracias a ustedes. Chao.